Estos son mis poderes. Plano inclinado. Poleita. Cuerpo colgando. Otro cuerpo colgando. ¿Vale? ¿Cómo se va a mover esto más seguramente? ¿Para dónde? Lo más seguro es que se mueva para acá. Lo más de seguro es que se mueva para acá. ¿Vale? Pero no se va a mover para acá. Porque yo voy a decir que el cociente de rozamiento es muy grande. Entonces este va a aguantar. No, vamos a dejar que se mueva para acá. Pero vamos a poner aquí una masa de 5 kilogramos. Y aquí vamos a poner una de cuánto? De 10. Para que haya emoción. El ángulo de 30. Al ángulo de 30 le tienen que poner una paguita. ¿Vale? Una paguita. Uno de 30 sale en todo un lado. Entonces, a este le voy a llamar MA Barracus. Este es BB. Entonces esto va a ser fuerza que actúan sobre este. Peso de A. Tensión. La tensión es la misma porque la cuerda es la misma. ¿Vale? Este es el fácil porque este no... No hay más nada. Pero este... Este tiene la normal. Tiene el peso. Tiene la fuerza de rozamiento. Bueno. Aquí viene lo gordo. Hay que suponer para donde se mueve. Porque si se mueve para acá la fuerza de rozamiento va a ser para acá. Y si se mueve para acá la fuerza de rozamiento va a ser para allá. Entonces yo voy a suponer que ya se mueve para acá. ¿Vale? El movimiento es este. ¿Vale? Entonces la fuerza de rozamiento suponientemente va a ir para acá. Entonces compongo la P y el ángulo es el mismo. ¿Vale? ¿Y qué hago? Pues tengo que escribir ecuaciones a mansalva. O sea, para el cuerpo A solo tengo uno. Que es PA menos T igual a masa A por aceleración. La aceleración es la misma para los dos. Obviamente. ¿Sí o no? El otro. Yo soy la otra. Esa oscura clavellina que va de esquina en esquina. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo a todo? ¿Una ecuación para todo? Tú estás salado. ¿Tú estás salado? ¿Tú estás salado de la cabeza? Chaval. ¿Cómo a hacer todo en uno? ¿Cómo a hacer todo en uno? No, no, no. Todo ahí. No. En el eje X si se mueve para acá tengo la tensión que no la he puesto. la tensión menos PX menos la fuerza de rozamiento igual a masa B por aceleración. Esto no tiene nombre. Esto es fácil. No hemos dicho que PX es P por el seno PY es P por el coseno. ¿Correcto? La niña al sexto sentido en ocasiones. Entonces esto sería de B masa de B 10 Nosotros nos enseñaron una formulita que había restando sabías para dónde iba antes de hacerlo. ¿Cómo? Claro, es que si nos da negativo lo tenemos el voz entero. Rubén. Rubén, ¿Basma o Obi-Wan? Me cago en la mano. No lo convenzo. Hace calor, pero me cuelo por detrás, me aparezco arriba del to y estáis bueno, es que los profesores. ¿Eh? Como antes de día no tiene mucha gracia. Se acaba de ver roto. Ahora estamos recorriendo los quesitos de Dante Luis. Tiene la preciada. ¿Seguro? El caballero oscuro, nada de acá de noche. Apagado. Bueno. Tú eres de los que vas a la sala de la planta de los niños con cáncer y dices os vais a morir todos. ¿Eh o no? Quitando la ilusión. Venga. ¿Te imaginas? Mi sueño es un año de esto vestirme de barma cuando esté bien. Bien. Irme al hospital a planta de niños con cáncer. El pa' es que sé que se me ha bailado perola. No digas, no digas, no digas. No, hombre. Descorgarme por la ventana o algo. Molaría. Bueno. Aquí tendría. Pea. ¿Qué es una pea? ¿Qué es una pea? ¿Qué es una pea? Esto sería de A, de B, ¿vale? Que no lo he puesto. Pero vamos. hay, 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 hay. ¿Y esto por qué lo hago? ¿Y esto por qué lo hago? ¿Y esto por qué lo hago? OLE. OLE. Me da negativo. Me da negativo Me da negativo Me da negativo Me da negativo Os fastidiáis y los dais al revés Empuja los vallanos Lo que podría hacer es cambiar mu Poner 0,2 Y ya está Ya sale No, tengo que subir mu Para que a este le cueste más No hay que hacerlo al revés Ya se ha comprado ejercicio de esto